Con una visita para socializar y formar proyectos referentes al turismo que se promueven por medio de la Universidad Tecnológica Regional del Sur en Yucatán, México, se pretende que estos sean los guías para los docentes, estudiantes e investigadores interesados en mostrar lo más significativo en la región local. Venimos a representación de la universidad para realizar convenios de esta universidad hacia la Universidad de Tecach para realizar proyectos en el área de turismo. La Universidad Tecnológica Regional del Sur cuenta en su pensum con un importante programa educativo en turismo que realiza significativos convenios a nivel internacional con diferentes universidades interesadas en promover dichos proyectos para así formar profesionales con las competencias específicas y genéricas pertinentes que les permita contar con liderazgo, actitud de servicio, innovación y trabajo en equipo para aportar ideas, tomar decisiones y aplicación del conocimiento en el desarrollo y diversidad en el sector del turismo de la región. Claro, vamos a exponer los temas de investigación de los profesores de tiempo completo o de cuerpo académico de la Universidad Tecnológica. Algunos de ellos son los senderos interpretativos que han hecho en algunos lugares como se llama La Sarteneja. La Sarteneja es un lugar dedicado al ecoturismo. Otro de ellos son los estudios que se han hecho a chicos que están realizando sus prácticas profesionales en algunas dependencias como vienen siendo del área de turismo, hoteles, restaurantes, algunos lugares ecoturísticos, campamentos, etc. Conocer lo que se ha hecho en pro del turismo alternativo y sostenible es la tarea de los visitantes para poder replicar el trabajo que vienen adelantando para esta región.